Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Genet de esta ocasión vamos a estar con Gyarados, un personaje que creo que está bastante mejor de lo que la gente piensa sobre todo si tienes claro lo que tienes que hacer con él, en Rayquaza tiene una teamfight muy fuerte y pega durísimo, os explico básicamente por qué llevo esta build, aunque lo he explicado en otros vídeos pero bueno, básicamente para que sepáis cuando evolucionamos de Magikarp a Gyarados ganamos como unos 1200 de vida o 1000 de vida si no me equivoco y 100 de daño de ataque por eso juego con los stacks, los stacks me ayudan a cargar mi pasiva antes y evoluciono muy rápido y cuando consigo la evolución de Gyarados consigo, si llevo los 6 stacks, casi 2000 y pico de vida o sea, 2200 de vida y 200 de daño de ataque, lo que hace que sea un power spike brutal y te permita no volear la partida y luego ya en lo que viene siendo el Rayquaza es un personaje muy interesante. ¿Qué nos gustan los stacks? ¿Cómo jugaríamos este Gyarados? Bueno, pues quitaríamos el doble ítem de stacks, tanto la pesa como la galleta y nos pondríamos periscopio y cinta fuerte o seguro de habilidad espero que os guste el vídeo, fuerte like, cualquier cosa que está sobreguiados en los comentarios no olvidéis suscribiros para hacer unos insanos y unas heroicas eh, pues ha venido aquí, eh a ayudarme la ha marcado, la verdad tengo casi ya la evolución, eh ya la tengo, chicos va, pues la ha marcado el Zoroar, me ha ayudado mucho, la verdad lo único malo lo único malo es que no tengo tags pero bueno, vamos a ello y y y y y Vale, ya está. Oh, me ha cogido en el aire. Qué puto pro. Me ha cogido en el aire. Qué pro. Me ha cogido en el aire. Me ha cogido en el aire. Oh, me ha cogido en el aire. Mira, ya sigue. Gracias por ver el video. 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 ¿Vamos todo? Gracias por ver el video. Gracias. Este. Gracias. 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 Cuidado. Gracias. 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 Buah. Lo que ha aguantado ahí. Les he distraído mucho. Ha estado un poco mal jugada la partida, la verdad, por parte de nuestro equipo. Ha sido una partida rara. Gracias. O sea. Potente el gusanote. Está muy fuerte. Está fuerte. Está muy fuerte el gusanote, chicos. Ya. 14 kills, eh. Joder. Muy bien, ¿no? ¿Cocinaste, Spawn? Gracias, Izan. Yo creo que es... Fijaros cómo llevo la tarde, que no me siento ni como guau. Qué buena partida esto. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Yo... Pero creo que es la única partida que juega bien hoy, la verdad.